El ser humano está protegido dentro del vientre de su madre, ya que la placenta hace un trabajo importantísimo para proteger al bebé durante toda la gestación. ¿Pero qué pasa cuando el bebé nace? ¿Seguirá protegido? ¿Su sistema inmune será capaz de combatir nuevos virus y bacterias? Hoy, aquí en Sanamente, hablaremos sobre la función de las vacunas y los beneficios que causan para preservar la salud. Para esto, tenemos a dos expertos que nos orientarán sobre este tema. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto te podremos atender. Así que, no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Hoy, aquí en Sanamente, revisamos el tema de las vacunas. ¿Será que las vacunas a tiempo pueden prevenir enfermedades en nuestros hijos? Bueno, para esto hemos invitado a la doctora Cintia Guizar. Ella es médico con especialidad en pediatría y le doy la bienvenida. Doctora Guizar, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de este tema tan importante debido a que escuchamos muchas cosas con respecto a la vacuna, ¿verdad? Pero lo primero que queremos saber es cómo funcionan las vacunas con nuestro sistema inmunológico. ¿Qué hacen las vacunas con nuestras defensas? Ok, bueno, tenemos que entender que nuestras vacunas tenemos células rojas y células blancas. Las células rojas es lo que nosotros llamamos la hemoglobina y es para ver lo que nos den control para que no tengamos anemia ni otro tipo de enfermedades. Las células blancas son las que van a trabajar para nuestro sistema inmunológico, del que ahora tanto estamos hablando. Para defendernos. Ese sistema inmunológico exactamente nos va a servir para defensa de nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona ahora? Por ejemplo, cuando una persona se enferma de cualquier infección, ya sea gripa, cualquier infección transmisible, nuestro cuerpo puede funcionar y puede atacar ese virus o esa bacteria de la que estamos hablando. ¿Cómo funciona esto? Estas células blancas, estos son nuestros, vamos a poner, mandan señales para que se produzcan proteínas, las cuales van a ser los anticuerpos que nos van a defender de ese tipo de virus o bacteria en específico. Un anticuerpo no puede funcionar para dos tipos de virus, para dos tipos de bacterias. O sea, hay una proteína específica para cada virus, para cada para cada bacteria, un anticuerpo específico. Exactamente. Ok. Y entonces eso eso ya lo hace de manera natural nuestro cuerpo. Claro que sí. Entra la entre el virus, un virus que nos quiere atacar. Nuestro cuerpo responde de esa forma. Y posteriormente los anticuerpos empiezan a atacar para que ese virus o bacteria no haga una enfermedad tan grande. Exacto. Ok. Tal vez tengamos algunos síntomas, los síntomas iniciales del virus o bacteria en específico, pero nuestro cuerpo ya va a reaccionar para defendernos. Ok. Y las vacunas entonces hacen ese trabajo cuando nos vacunan, las vacunas aceleran la producción de estos anticuerpos entonces. Exactamente. Ok. El trabajo importante de las vacunas es que, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahorita es que la persona tiene que enfermarse, la persona tiene que recibir ese virus y bacteria. Correcto. Para que nuestro cuerpo responda ante ese, ante ese patógeno, ante esa infección. Entonces, con las vacunas, lo que nos ayuda es que cada vacuna, lo que nos aplican, nos hace hacer una respuesta a nuestro cuerpo como si fuera esta infección. Sin pasar por toda la enfermedad completa. Exactamente. Ok. Sin presentar ningún síntoma. Ok. Y sin esperar a que nos ataque ese virus, ese sistema de células blancas, nuestro sistema inmunológico, empieza a producir los anticuerpos. Vamos a poner, es como si la vacuna engañara. Vamos a poner a nuestro cuerpo. Ok. Porque lo que nos aplican va a hacer que entre un poco de ese virus o de esa bacteria a nuestro cuerpo. Este virus o bacteria van a estar de forma muerta o atenuada dependiendo de qué tipo de vacuna sea. O una parte nada más. Exactamente. No todas las vacunas están hechas de la misma forma. Entonces, se va a aplicar ese ese microorganismo a nuestro cuerpo en una en una cantidad pequeña. Y entonces, nuestro cuerpo va a empezar a activar esas células blancas, va a activar esos anticuerpos específicos para esa vacuna. Y entonces, de esa forma, nuestro cuerpo va a guardar los anticuerpos. Ok. Cuando más adelante un niño o una persona adulta esté expuesto en el ambiente a esa enfermedad, nuestro cuerpo ya va a estar protegido y si quisiera entrar a nuestro cuerpo, los anticuerpos de forma inmediata actúan. Actúan y matan a la bacteria. Y matan a la bacteria o al virus. Ok. Entonces, ya no vamos a tener ningún síntoma de ese virus o de esa bacteria. ¿Qué enfermedades han desaparecido gracias a las vacunas en los niños? La polio. La poliomielitis. Son, son de los, de las principales vacunas que se han estado, bueno, que prácticamente se erradicó. Y tenía, y tenía, o tiene esta enfermedad cuando se presenta, deja muchas secuelas. Claro. Son secuelas neurológicas que pues no, no, pues realmente quedaba incapacitado los pacientes o fallecían. Ahora, hay muchas vacunas que, que en su, bueno, que a estos momentos ya habían disminuido, más bien muchas enfermedades ya habían disminuido o prácticamente ya se estaba, ya se estaban viendo muy, muy pocos casos. Pero ahora por algunas faltas de vacunas o por, o, o que la gente en algunos momentos no quiere vacunarse, entonces están emergiendo nuevamente. Están volviendo a presentarse. Esas vacunas. Esas enfermedades. Ok. Ok. Ahora, eh, así brevemente, porque ya el tiempo se nos va bien rápido, pero las, los efectos secundarios de las vacunas, ¿son calculados? ¿Qué debemos esperar? ¿Debemos tener miedo? Mire, eh, son efectos secundarios que están probados en millones de personas. Son vacunas que antes de que salgan ya se hicieron muchísimas fases de estudio y entonces se espera que no haya efectos secundarios. ¿Pueden presentarse? Claro que sí, porque a final de cuentas estamos recibiendo un poco de, de un microorganismo externo a nuestro cuerpo. Entonces, lo principal sería el dolor. Ok. Esos son como que los principales, ¿no? El dolor del piquete, puede quedar un poquito de inflamación, un poquito de hinchazón alrededor del, del piquete. Que eso solamente, sin ningún, a veces con, con compresas frías. O a veces sin hacer nada. O solito. Dos, tres días. Se puede quitar. Exactamente. Otra sería la fiebre. Uh-huh. Que se puede presentar dentro de ese, en ese día. Uh-huh. 24, 48 horas. Vamos a poner como máximo. Más de eso, ya no, ya, eh, tendremos que, tendrían que llevar a revisión a los niños. Claro. Para ver si no es por otra causa. Por otra cosa. Por otra cosa. No, por la, no, precisamente la vacuna. Ok. Excelente. Doctora Guizar, le agradezco mucho por acompañarnos y hablar de este tema tan actual y tan interesante. Gracias por la invitación. Amigos, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbenos. Mándanos tus dudas en nuestras redes sociales o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto te podamos atender. Y no te vayas porque continuamos aquí en Sanamente. El 24 de octubre del 2019 fue anunciado por parte de la Organización Mundial de la Salud, la erradicación total del virus de la polio. Este suceso histórico se llevó a cabo en Ginebra. Más de 30 años luchando contra este virus ha dejado sucesos importantes a través de los años. En el año 1994, la OMS declaró que América Latina quedó libre del virus de la polio 2. Después, en el año 2000, Europa se sumó a la declaración libre del polio. Para el 25 de septiembre del año 2015, se declaró erradicado mundialmente el virus de la polio 2, VP2, constando cuatro años más para la erradicación total del VP3 en todo el mundo. Estos sucesos han sido resultado de grandes esfuerzos de investigaciones y salubristas, con inversiones en tecnología que ayudó a llevar a cabo esta erradicación por completo. Ahora, la OMS reporta que para el 2023 prevén erradicar el VP1 en todo el mundo. Estas acciones son con el objetivo de preservar la salud de la humanidad. Seguimos aquí en Sanamente hablando de la vacunación, las vacunas y cómo nos ayudan a prevenir enfermedades, especialmente a nuestros hijos. Para eso hemos invitado a la licenciada Blanca Salas. Ella es enfermera y aquí le damos la bienvenida en esta oportunidad. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. Es un placer estar aquí con ustedes. Bien, vamos a continuar tocando ese tema de vacunas y quiero que tú como enfermera nos digas por qué los bebés necesitan tantas vacunas. Porque los vacunan cuando nacen, ¿verdad? Los pocos días o horas a veces de nacido están recibiendo una vacuna. Luego a los tres meses otro grupo de vacunas, a los seis otro grupo, a los nueve. Así las dosis se van presentando o se van aplicando a medida que el bebé va creciendo. ¿Por qué necesitan tantas? Bueno, desde que un bebé nace necesitamos reforzar lo que son su sistema inmunológico. Porque como bien sabemos, en el ambiente hay virus, hay bacterias. Entonces, ¿cómo prevenimos esas que el virus y las bacterias entregan a nuestro organismo? Bueno, es reforzando nuestro sistema inmunológico en lo que es en los bebés. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades del ambiente en el que nosotros vivimos. El bebé nace con un sistema inmunológico que no está totalmente maduro, ¿verdad? Exactamente. Más, principalmente los niños cuando nacen siete meses, entonces siempre tienen, o sea, tienden a que el sistema inmunológico no esté en buenas condiciones. Bien desarrollado. Entonces, probablemente entran los virus a sus cuerpos y entonces puede causar ahora sí problemas más crónicos. Por eso es importante desde que nacen tener ya un refuerzo en lo que es los biológicos, tanto atenuados como no atenuados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los atenuados son vacunas en las que en cuanto entra al sistema inmunológico, este, hace reacción a algún virus. Los no atenuados son los biológicos que entran a nuestro cuerpo, bueno, son virus y bacterias que nosotros introducimos a nuestros cuerpos y están dormidos. Cuando hay un problema o una enfermedad, entonces esos virus se despiertan y actúan ya para contrarrestar lo que es el virus o la bacteria que en este caso entra al cuerpo, ya sea del niño, ya sea del adolescente o también del adulto. O sea que la vacunación y la lactancia materna es indispensable para que el bebé tenga un buen sistema inmunológico. En este caso podemos decir de que la primera vacuna que se le aplica al bebé es el seno materno. Oh, qué interesante. Porque lo que es el seno, la lactancia materna o la leche materna es lo máximo para un recién nacido. Entonces esa es la primera vacuna que se le aplica al recién nacido. La mamá tiene que entender que a través de la leche le provee anticuerpos, como dices, vacuna para las enfermedades. Exactamente. Él está proporcionando todos los nutrientes necesarios que el bebé necesita para su sano crecimiento. Ok. Y ahora, ¿qué complicaciones podría haber si retrasamos la vacunación en los niños? ¿Qué pasa si me salto las vacunas y empiezo a...? Porque hay mucha información ahorita y que no le pongas esto y que no le pongas acá y que causa esta reacción. Entonces retrasamos la vacunación. ¿Qué puede pasar? Bueno, en este caso cuando nosotros no aplicamos o retrasamos lo que es el esquema de vacunación en los niños, en los adolescentes o en los adultos, en este caso son niños. Como bien dijimos en la primera pregunta es que por qué es importante, ¿no? Porque tenemos virus y bacterias en nuestro alrededor y en este caso cuando nosotros aplicamos la vacuna, debemos entender que vacunas son virus y bacterias que introducimos a nuestro cuerpo. Entonces cuando introducimos la primera dosis de vacuna, es importante llevar bien el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque como todo medicamento, también en el caso de las vacunas, la vacuna llega a su pico al término de cuatro semanas. Entonces si no continuamos con los refuerzos, ya sea segunda, tercera, cuarta o quinta dosis, el cuerpo no tiene ese refuerzo. Entonces si se aplica nada más una dosis, cualquier virus o cualquier bacteria es muy fácil de que entre al cuerpo de en este caso los niños y por eso es muy importante tener refuerzos. ¿Por qué? Porque en este caso cuando llegue el virus o alguna bacteria a nuestro cuerpo, cuando llevamos bien el esquema de vacunación no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Y esas vacunas que tienen un costo es porque tiene una presentación diferente, especial, tal vez van todas juntas, no sé. Bueno, cuando son hospitales particulares son porque a veces requieren de inmediato. Por ejemplo, ¿cómo se manejan las vacunas en un sector salud? Bueno, hablemos de la vacuna BCG. La vacuna BCG es la vacuna que proviene de la tuberculosis. Entonces tiene la presentación para 10 dosis, quiere decir para 10 niños. Entonces en el sector salud se citan a 10 niños para que no se pierda ninguna dosis. Entonces por eso es muy tardado a veces el proceso en sector salud. En algún caso de algún hospital privado, si el bebé requiere de atención rápida, en algún caso especial, entonces sí, es comprada y es pues un poquito caro. ¿Por qué? Porque es una vacuna que no se trata de como si fuera un medicamento. Ok. Debemos de entender de que si en un hospital privado se maneja una vacuna, entonces se manda a comprar al laboratorio y se aplica en ese hospital. ¿Por qué? Porque se dan en muchas ocasiones de que muchos dicen, bueno, yo mando a comprar mi vacuna y me lo llevo a mi casa, yo lo aplico o algún familiar. Pero eso no, eso es un delito. Ok. La vacuna necesita también estar en buenas condiciones para ser aplicada y necesita un proceso para asegurar que la vacuna sea efectiva. Exactamente. Deba llevarlos, tanto nosotros como personal de enfermería, llevar el proceso adecuado. Licenciada, te agradezco mucho por venir y conversar de este tema muy actual y creo que el mensaje para los papás es que no tengan miedo, ¿verdad? De vacunar a sus hijos. Exactamente. Y bueno, esperamos que esto, a esta información haya servido. Gracias. De nada. Es un gusto poder compartir todo lo que nosotros pues estudiamos todos los días, ¿no? Vivimos todos los días con niños, con vacunas y pues es un asunto de refuerzo para nuestra, de nuestro sistema inmunológico. Muy bien. ¿Tienes preguntas? Compártelas. Envíalos tus preguntas en las redes sociales, escríbenos tus comentarios y también llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto podemos contestar esas dudas que tienes. Gracias y quédate con nosotros porque seguimos aquí en Sanamente. La memoria de nuestro sistema inmune funciona para combatir virus y bacterias que entran a nuestro cuerpo. Y para que nuestro sistema inmune pueda prepararse para los nuevos virus que surgen durante toda la vida, necesita de las vacunas para registrarlo en su memoria. En el Hospital La Carlota creemos que las vacunas son importantes para nuestros pequeños desde que nacen. Los médicos pediatras y el equipo de enfermeras están capacitados para brindarnos información y llevar un seguimiento sobre las vacunas de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Si eres joven, adulto o adulto mayor, también necesitas vacunas cada año para proteger a tu sistema de nuevas enfermedades. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Para conseguir la mejor protección y que el sistema inmune del bebé sea capaz de responder, es necesario aplicar las vacunas a tiempo. Como bien nos explicaron nuestros expertos, los beneficios de las vacunas en el ser humano son más que los riesgos. Así como existen vacunas que deben ser aplicadas a temprana edad, también existen vacunas que tienen que ser aplicadas a lo largo de la vida. Estar protegidos contra las enfermedades también nos lleva a mantener una vida saludable y es nuestra responsabilidad cuidarnos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.